¡Otro mundo! ¡Echo! Abre la puerta y entra a mi hogar Amigo mío, que hay un lugar Que es un momento de caminar Siéntate un rato al descansar Toma mi vida y come mi pan Tengo tiempo de conversar Hay alegría en mi corazón Con tu presencia me traes el sol Mano sencilla, hermano de amor Tiene la mesa y le da el calor Están calientes sobre el andén Y lo bueno y un gusto a miel Habrá en mi casa mientras se entere ¡Qué felicidad, amigo mío! Quédate conmigo y recordar Hacer que florezca el pecho adentro Ande de capullo de amistad Toma mi guitarra y dulceme Mándame con ella una canción Que quiero grabar en mi memoria Venga con el recuerdo de tu bolos ¡Golos, golos, golos! La, 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 la... Tu presencia me traes el sol Mano sencilla, hermano de amor Tiene la mesa y le da un calor, tan caliente sobre el bante Pino bueno y un gusto a mí, habrá en mi casa mientras esté ¡Qué felicidad amigo mío! Véngate conmigo y recordá Sé que florezca pecho adentro, hazle este capullo de amistad Como de guitarra y dulcemente, cántame con ella una canción Quiero grabar en mi memoria, en otros recuerdos de tu voz Recuerdos de tu voz ¡Gracias! ¡Gracias! Seguramente el próximo año serán parte fundamental del COGIN 2015 Seguramente serán parte fundamental de la programación Donde tendrán para extenderse como nosotros nos detendremos hasta la madrugada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!